Más bien, ando medio desviarado en la garganta Estas cosas pasan Mi amor provocó más nada como cuando quería Con un poco que te ganas y es que más te supo yo Me quedo calentando mis noches y una nueva vida Me quedo sincero si te quedo aporto por la luz Ni te imaginas cómo trabajamos en las madrugadas Como diagos te lo digo Si tú quieres te lo explico por manzana Si tú quieres te lo explico por la gloria de verdad Tú ya no significas nada, nada para mi corazón Cómo lo quiero hacer Si tú lo aceptas que no igual Tú crees que ya no te da más Cargantes tu magia de gente Oje mis palabras Tú no me interesas más Es como la gloria de verdad no más Espera, espera, espera